A propósito de un paso que podría venir, esta fue la interpelación, pero ya el diputado ex-Democracia Cristiana, pero hoy día parte de la nueva mayoría, René Zafirio, anuncia que va por una acusación constitucional en contra de la ministra, que significa un paso mayor. Una acusación constitucional implica un tipo de castigo, bueno, todo esto se trata en el Parlamento, un castigo que la deja fuera del servicio público por cinco años, lo sabemos porque dos ministros de educación han sido acusados constitucionalmente y efectivamente con proceso resuelto en el Congreso. Queremos preguntarle a ustedes si se suben a este tema y cómo se suben. Mira, está la encuesta que estamos presentando como entrevista verdadera a través del Twitter para que ustedes la contesten y tiene que ver con esto. Está en arroba entrevista a la red, dice, después de la interpelación a la ministra Javier Ablanco, ¿apoyaría una acusación constitucional? Sí o no, son las alternativas, ya hay 110 votos. Por un sí van 61%, por un no un 39%, la vamos a dejar todo el programa y vamos a leer al final cuál es la opinión de ustedes. ¿Usted no apoya una acusación constitucional? Mira, Beatriz, creo que no. No ayuda a resolver el tema de fondo, más allá de la existencia de responsabilidad política. ¿Es solo un ejercicio político que tiene que ver con la oposición y su mirada? Mira, no creo que haya votos para aprobarla, esto requiere ratificación del Senado. La acusación constitucional es siempre una acusación política y digámoslo francamente, ni en el caso de Harold Bader, ni en el caso de la diputada Yadna Proboste, lo que se juzgó fue la gestión, lo que hubo fue una acción política. ¿Y usted votó en el caso de Harold Bader? A favor de la acusación y en el caso de Yadna Proboste, en contra de la acusación, porque lo que hay es un enfrentamiento entre gobiernos y oposición sobre temas de fondo. No era Yadna Proboste, eran los temas que estaban detrás de la reforma. Pero así todo se votó a favor, entendiendo que era solo un ejercicio político y no una acusación por mérito, digamos. Así es, venía claramente que, de hecho lo acusaron por un hecho en la Seremi de la región metropolitana. Pero más allá de eso, si va la acusación, bueno, sigamos profundizando. Pero Senador, ¿y no es por eso justamente que se deslegitima este tipo de ejercicio, la interpelación por la forma en que se hace de trinchera política? Lo mismo que usted dice de la acusación, usted acepta, yo voté a favor de la acusación pese a que no había un mérito de fondo, sino que más bien era un ejercicio de rivalidad política. ¿No es justamente eso lo que hace que hoy día se mire con tanta distancia el Congreso porque hay una permanente guerrilla política más allá de una discusión de fondo para avanzar en los temas? Beatriz lo dijo Zafirio, yo estaba en la sala, concuerdo plenamente. Prácticamente el ambiente que se creó en la tarde, el ambiente de descalificación, de enfrentamiento desde las tribunas, había un ambiente insoportable. Yo entendí que Osvaldo... Ojo, que era solo de las tribunas, o desde Garabato... Motivado desde abajo, desde la arena de la pelea política. Pero Osvaldo estaba un poquito limitado, como había funcionarios de gendarmería... Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade, y gritaban jubilazo. Pero al final llegó un momento en donde las diatribas, los insultos, hicieron que se desalojara la sala. Entonces, lo hemos dicho más de una vez, el formato hay que repensarlo, porque lo que se hace es recrear un verdadero circo romano, en donde se lleva, digamos, a una persona a la arena, y se le trata, por cierto, de liquidar. Porque la oposición tenía la misión de generar condiciones para la renuncia a la ministra. Señor, yo entiendo lo que usted dice, y eso es lo que pasa en las tribunas, y efectivamente pasa. Pero yo le pregunto lo que pasa con ustedes, los parlamentarios, con esta guerrilla política, en este tipo de herramientas. Mira, yo diría que es lo que hay. Mientras no tengamos un mecanismo de elección, en donde tú puedas, por cierto, generar condiciones y exigir la revocabilidad del cargo, por ejemplo. El referéndum revocatorio, lo que va a tener es una condición donde usted elija el parlamentario, y luego hace lo que quiere durante los cuatro años, o los ocho años como senador. Yo siento que el perfeccionamiento de la democracia, y de la constitución del Senado y del Congreso, va a requerir de una nueva constitución que acabe con este presidencialismo extremo, esta monarquía presidencial, y tengamos un Congreso constituido con más cercanía a la gente, porque la exigencia ciudadana así lo va a hacer. Ojalá ya va ciudadanos que se postulen, digamos, no necesariamente a través de los partidos. Beatriz, tenemos un problema instalado, y las interpelaciones no contribuyen ni a resolver los temas propios, originales, que motivan la interpelación, ni menos mejorar la imagen del Parlamento. Hoy en día quedó una vez claro. O sea, la Cámara de Diputados no quedó bien parada a cualquier observador externo o interno. O sea, de hecho, hoy en día es trending topic un garabato que lanzó un diputado, el diputado Chilin, a las tribunas. Así es, yo estaba al lado del... Son las mujeres que estaban en las tribunas. Así fue un comentario que captó, inapropiado por cierto, pero creo que no debería ser lo adecuado que el trending topic sea si trató a la señora de tal o cual manera, tal o cual calificativo, donde íbamos a estar discutiendo si efectivamente la ministra va a hacer lo que dijo y si los niños hoy día están seguros y no se nos va a morir un niño o una niña en las próximas horas. Estamos de acuerdo, y ese es el tema de fondo, pero refleja lo que pasó y tiene el Parlamento que sea tendencia a través de las redes sociales esa frase. Es así, Beatriz, y duele reconocerlo. Te repito, lo dijo Zafirio. Muchos nos quedamos con la sensación... El diputado Chilin. No, Chilin dijo lo de la señora, lo de la señora, digamos, con su apellido. Zafirio dijo, es esta la situación que nos tiene así frente a la ciudadanía. Zafirio dijo, es esta la situación que nos va a hacer.